Dos veces, y bienaventurado los distintos, porque vienen los buenos pospicios, y bienaventurado el que vive del sueldo aquí, porque verá Dios muy pronto, y bienaventurado la estatura, porque no la usa ninguna. ¡Aquí está la luna que con su alegría, recorre las calles con una canción! Y con su pastela, y con su alegría, le da la vida de la donación. ¡Aquí está la luna que con su alegría, y con su alegría, le da la vida de la donación! ¡Aquí está la luna que con su alegría, le da la vida de la donación! ¡Aquí está la luna que con su alegría, y con su alegría, le da la vida de la donación! ¡Aquí está la luna que con su alegría, le da la vida de la donación! ¡Aquí está la luna que con su alegría, le da la vida de la donación! ¡Los amores! ¡Cuánta otra compra! ¡Los amores! ¡Ole! ... ¡Los amores!